Todos los productores de los diferentes sectores que utilizamos esta red, esperamos de usted, repito, porque la conocemos, una visión diferente a largo plazo en la solución a este problema. Y quiero decirles que el punto más importante es la alineación del gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales para que realmente las cosas sucedan. Gracias por este apoyo. Que nos acercamos. Vamos a responsabilizar de manera conjunta, públicamente, a los constructores y por supuesto al gobierno y vamos a darle el poder al ciudadano para hacer valer sus impuestos y exigir la calidad que merece la obra pública. Gracias.